Muy temprano comenzó la actividad aquí en la planta de Audivic con esta jornada de venta directa que hacía Cooperativa Renacer en las instalaciones del Parque Industrial. Hay que decir que el balance es netamente positivo, se han quedado sin stock y por eso los trabajadores de Audivic tuvieron que pedir más mercadería, más microondas a la capital para seguir teniendo la posibilidad de venta. Una jornada de mucha alegría para los trabajadores de esta cooperativa. La idea de lo que pudimos lograr comprar unos contenedores con una plata que estuvimos recaudando es poder generar nuevamente la compra de insumos con esta compra y poder renovar nuestro stand de nuestra marca CR y poder nuevamente poner en valor nuestra propia marca, nuestra propia fabricación y que el año que viene podamos tener producciones propias, ya sea para seguir ofreciéndole localmente a los vecinos de la provincia, sino para exportarlo. Qué bueno, ¿no? En un contexto que no es fácil para los cooperativistas. Sí, la verdad que sí, un trabajo muy autogestionado, mucho compromiso, como siempre la cooperativa Renacer y bueno, en esta oportunidad después de tres años que no podíamos tener un producto para la venta local para ofrecerle, estamos muy orgullosos nuevamente de ofrecernos y con nuestra marca, ¿no? CR. Sí, porque además muchas veces la gente quiere comprar productos locales, de la industria local y no puede comprarlos directamente. Tal cual, siempre pasamos por el tema de las exportaciones, de que vengan de vuelta desde Buenos Aires y bueno, ahí es donde se encarece mucho el precio y bueno, nosotros lo que estamos ofreciendo es como siempre los precios puestos en Puerta de Faris. ¿Cuáles eran los valores? ¿Cómo pagaba la gente? Sí, nos sorprendió bastante porque pagaron la mayoría en efectivo, acá en la ciudad de Río Grande. Teníamos una microondas de 23 litros digital con grill a 16.990, ese es el precio ya al contado, en efectivo, débito o en un crédito con tarjeta y el de 20 litros que está a 13.990. ¿Vendieron el más grande? Vendimos el más grande, sí, la gente venía a solicitarlo. Hoy estuvimos también con varios compañeros panfeteando en la ciudad de Río Grande, así que la gente se estuvo enterando a través de las redes sociales, a través de los panfletos y son la gente que han venido a adquirirlo. O sea, están en todas las partes, ¿no? De la cadena, en la producción, en lo que es el marketing callejero, ¿no dejan espacio sin ocupar? No, tal cual, siempre de la humildad que nos caracteriza es lo que estamos tratando entre todos los compañeros poder garantizar que nuestra producción se venda, ¿no? Estamos solamente dos días acá en Río Grande y esperamos que, si en septiembre o octubre podemos adquirir nuevos contenedores, poder acercarnos de vuelta. ¿El espacio fue cómodo? Sí, demasiado cómodo. En eso quiero agradecer a la gente de los compañeros de cooperativa Exaudibic, en lo cual, en primera medida, entre que nosotros publicamos, ellos ofrecieron accedernos al sector de venta que ellos tienen, así que muchísimas gracias.